Amigos de Telediario, muy buenas noches, es un gusto poderles saludar y lo hago desde el Museo Cabañas para dar un recorrido exclusivo en este espacio de exhibición de Luis Alfonso Villalobos, un artista plástico nacido aquí en Guadalajara y quien tiene estas piezas a gran escala, me encuentro con él para que nos platique acerca de Pantano, esta exhibición expuesta aquí en el Cabañas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un gusto que nos puedas acompañar y platicar acerca de esta exposición que consta de nueve piezas. Nueve piezas, encantado, pues gracias por pasar a esta visita especial. La exposición se abrió el 10 de septiembre, ya tenemos algunos días de que ha estado abierta y son nueve piezas que se crearon exprofeso para esta sala. Nada de lo que vemos aquí existía antes de 2021, aunque sí todo tuvo un trabajo de preparación, de digamos desarrollo, de montaje desde maquetas y bocetos en computadora y que se ejecuta en este año todo el trabajo. Lo interesante de estas piezas a gran escala es que, bueno, lleva también por nombre cierto pelo subcutáneo que las texturas, no me dejarás mentir, son como si fuera de alguna forma de pieles de animales incluso. Es correcto. Sí, desde hace varios años, como en el 2012, empecé a trabajar con dibujos de jaguares y ocelotes, básicamente, y en ese entonces fue cuando hice una primer pieza que puede ser como un precedente a lo que vemos en el museo. Es una pieza donde ya existe recorte en la tela y este tipo de trabajo de dibujo que se llama esgrafiado. Cuéntenos de esa técnica, ¿cómo es? Sí, pues es una técnica muy vieja en la que se fondea toda la tela o el soporte, puede ser madera o metal incluso, con un color, y lo que se hace es empezar a rasgar la superficie para volver al fondo, digamos, ¿no? En este caso lo que hago es cubrir de negro toda la tela y regresamos al fondo blanco de alguna forma con todo este trabajo que es como simulando corrientes de agua o pelajes y que tienen como inicio estos orificios que voy creando con ciertos patrones de animales, como decíamos, no puede que estén inspirados en ocelotes, pero muchos de ellos también son inventados, ¿no? Como a partir de lo que yo he ido aprendiendo de estos patrones, también empecé a simularlos, ¿no? En mi imaginación, como pensando cómo funcionan y cómo se pueden imaginar, ¿no? Luis Alfonso, ¿por qué llamarle Pantano a esta exposición? Pues tiene como diferentes sentidos, varios motivos como personales y también referencias a la pintura, creo que en muchos momentos es un medio que se ve como un poco estancado y como es este pantano al que se mete un creador y no sabe si va a salir, ¿no? Esa inmersión dentro del arte. Es una especie de trampa que te sumerge y que te lleva a un lugar inesperado muchas veces. En este caso, me gustaba pensar que los trabajos están llenos de accidentes y de situaciones que no están planeadas y que es muy diferente a otro tipo de trabajos que había hecho porque, por lo general, las pinturas que hago, las instalaciones que he desarrollado están muy planeadas en computadora y en este caso solo una parte de las pinturas está muy aterrizada. Excelente. Además, las instalaciones de verdad de estas piezas son de otro nivel. Estás basado también en algunos artistas, sin embargo, dejas tu huella muy clara a través de estas piezas de gran escala y que están posicionadas de diversas formas que pareciera un recorrido por un laberinto. Exacto. Sí, hay muchos autores que he estado revisando, colegas que están activos en el momento, ¿no? Como Rashid Johnson o Torquase Dyson, pero igual constructivistas polacos como Catarina Cobros. Y, pues, solo son referencias de las que parto. No se ve en el trabajo, ¿no? Sí, es más bien como una influencia de lo que estás observando en el momento. Igual en la forma de instalar se puede referir un poco a trabajo de brasileños como Elio Tichica, que ya tenía trabajos de objetos flotados y que hacen que el recorrido cambie en la sala, que es algo que me interesa mucho. Claro, y que la experiencia sea única y extraordinaria. Hay que recordarle al público hasta cuándo estará disponible esta exposición ya para finalizar. Mira, está hasta mediados de febrero. Pueden revisar las fechas exactas en la página web del Museo Cabañas y, pues, en las redes, igual en Instagram y demás, ¿no? Perfecto. Además que tienen también el lenguaje inclusivo. Aquí está el lenguaje de señas para todas aquellas personas que tengan esta, pues, discapacidad, digamos. Puedan acudir y disfrutar también la experiencia de Pantano, esta exposición del artista plástico Tapatío Luis Alfonso Villalobos. Por lo pronto, pues, te agradezco por la entrevista, mi estimado. Gracias por el espacio y espero que puedan darse una vuelta pronto por acá. Ya lo saben, Museo Cabañas, exposición Pantano. Regresamos cámaras y micrófonos hasta el estudio. Muy buenas noches. Gracias.